¡Din! Saliendo del subte de Japón, esta es una réplica de una estación de subte típica de lo que es Japón y les voy a mostrar una de las propuestas culturales más, les diría, extravagantes que hay en el momento que es este player market que conjuga en este piso todo lo que es la cultura asiática pero vamos de a poco, apenas salimos de la estación de subte nos encontramos con este sector de Mahomin que es de, es toda la parte budista, digamos, del lugar, donde hay distintas propuestas, por supuesto como pueden observar, distintos productos que son típicos, con determinadas, digamos, no les puedo traducir ahora porque tengo flojo, el japonero tengo flojo, pero vamos a ir por acá para que vayan viendo esto es como si fuera una calle en Japón, la vamos a ir descubriendo de a poquito y voy a ir con las chicas, a ver, vengan chicas, a ver, vengan les voy a traer a las cosplays, ven, a ver, pónganse ahí un poco bueno, ¿cómo anda? todo bien, hola ¿cómo se llama? hola, nosotros somos Star Das Parade, somos un grupo de baile temático de un videojuego que se llama Project Sekai ¿vos? me llamo Ana, mucho gusto exacto, vos le dijiste todo, dejá que se presente, ¿vos? yo soy Huaco ¿y vos? yo soy Nene esperá, ¿y vos qué sos? ah, yo soy Miku ¿y vos? yo soy Stele y estoy representando a Rui no, pero el nombre es el personaje ah, Rui ¿y vos? su casa bueno, a ver, ¿me pueden hacer un poquito de demostración del baile? a ver, miren, una pose, a ver, para el noticiero, a ver a ver, vamos que está en un poco de tiempo, miren, miren todo lo que es la cultura de cosplay, acá tenemos a las chicas gracias divinas, muchas gracias por presentarnos un poco de lo que es, digamos, toda esta movida y nos vamos a encontrar acá en la barra, ya lo tenemos al mentor de todo esto Sergio, ¿cómo estás? gracias por recibirnos hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿todo bien? Sergio, increíble lugar, la propuesta vamos a irla recorriendo con vos para que nos puedas explicar qué significa toda esta propuesta gastronómica, cultural que realmente es impactante lo bien que lo has recreado bueno, esto es como un callejón vamos caminando es un callejón asiático donde te podés encontrar con kiosquitos que venden productos asiáticos como vamos a entrar acá, a ver sí, entre hola, ¿cómo estás? ¿tu nombre? Johnny Johnny, ¿dónde estamos? esto que es un, como nos decía Sergio vení, Sergio, incorporate esto es como si fuera un kiosquito asiático sí, tenemos productos coreanos coreano, muy bien ¿estos qué serían? vemos como snacks, ¿no? sí, sí, de estos tenemos snacks salados por acá tenemos dulces ¿y estas botellitas qué son? alcohol, bebida alcohólica es un soyo ojo con eso, Guerrero que tiene 17 grados aproximadamente ahora vamos a probar 17 grados no, muy alto muy alto un poquito más que el vino no, no tan fuerte no es como el vodka no es como el vodka bueno, acá tenemos como la parte, bueno más dulzona del kiosquito ¿esto qué vendría a ser, Sergio? son snacks de calamar pero acá sí tenemos snacks salados de calamar bien ¿con qué a ver ¿con qué puedo comparear el calamar? ¿con una cerveza? con el soju puede ir muy bien también con el soju 14 gramas el calamar salgo hablando en japonés ¿de verdad? sí, con cerveza puede ir también bueno muchísimas gracias bueno, esto es empezamos a salir un poco de la parte coreana vamos a seguir recorriendo con Sergio acá estamos quiero que lo vean en el Calle Hong japonés Martín ¿ellos pertenecen a la comunidad? no, esto es una creación una propuesta de Sergio que estamos charlando que fue un poco el mentor de esto cada cosa está traída de Japón y está puesta tal cual está en Japón es como si estuviéramos en una calle de Japón contanos ¿qué pasa de acá para el chance? bueno fue la idea ¿no? tener un poco de todo no solo gastronomía sino también tener manga tener productos artesanales no todo está traído de Japón algunas cosas sí son originales otras cosas las empezamos a reproducir acá tratar de crearlas acá esto que tenemos acá ¿acá qué se vende? ¿qué hay? acá se vende okonomiyaki que es como una tortilla tradicional japonesa que está muy buena claro, hablábamos que salir un poco de la gente que dice Japón sushi no, esto es como una tortilla como una tortilla japonesa es comida callejera de Japón es como si nos comiéramos un choripán acá o una hamburguesa bueno, vamos a recorrer este pasuchito contame qué hay en el próximo en el próximo tenemos Katsusando que es lo que el dibujo ese que está ahí abajo ¿no? que es un sándwich de carré de cerdo apanado en panko que es como un sándwich de milanesa japonés claro es como si fuera nuestro sándwich de milanesa completo pero claro pero diferente con nota salsa con nota textura a ver vamos a ver si podemos bueno acá estamos estamos viendo algo que está en una vaporera a ver en la vaporera tenés los nikuman que en japonés es nikuman también le dicen baos en chino ¿y qué? como una pasta es como un pan es como un pan al vapor con un relleno como una empanada genial bueno seguimos caminando por las calles de Japón miren qué lindo lo que es estas pinturas esto recrea como si fuera una parte de los negocios como si fuese claro es un mural como si fuesen los negocios al fondo y los locales como que sobresalen como si fuesen tres genial acá tenemos una parte musical hay un dj acá bueno generalmente viene toca algún dj o desde ahí pasamos la música en todos lados hay como ventanitas ventanitas que recrean un poco como si fuese el callejón acá leo café manga acá arriba contame manga es lo que para nosotros serían los cómics a ver vamos a entrar acá a este sector manga acá está el responsable donde donde están las revistas los mangas vamos a los lados como están bueno miren que hay acá bebidas esto que es contame son bebidas importadas pero que son de cómics de Goku son de anime que me dicen en el piso de quien de Goku Naruto están ahí de quien de Dragon Ball Z ah me dicen de Moscú no de Goku no de Goku de Dragon Ball Z perdón yo tampoco soy Juan Carlos Dragon Ball Z a ver dígame estos que son cervezas me dice que está Goku en el piso después nos vamos a tomar uno acá que tenemos contame que es pastelería japonesa contame que es pastelería japonesa chocolate con azafrán cake japonés skyline roll chocopanda todo con mug de chocolate y estos cositos que están acá perdón cositos son waffles rellenos de que está el relleno y tenés pasta de aduki que sería el poroto después tenés chocolate lo más común dulce de leche crema pastelera genial buenísimo bueno vamos a pasar ya a la parte de manga que está acá donde está Sergio que es nuestro intérprete contame que pasa en esta cultura bueno la cultura manga se hizo muy popular en el mundo y bueno los chicos de ovni vienen acá producen todos los mangas japoneses y bueno muchos que tienen que ver con la saga de batman flash el hombre araña lo que me encanta Sergio mirá que encontramos también cosas argentinas chicos miren se ve que hay gente que está dentro de la movida que consume patorucito y el cómics argentino todo 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 está bueno volver a al papel no y mirar y leer totalmente a ver vamos a ir para allá que los quiero llevar a otra calle pregúntale pregúntale martín pregúntale por la cultura japonesa cuáles son los pilares acá me preguntan un poco del piso cuáles son los pilares de la cultura japonesa vamos a ir acá moderna vos me contabas estos cajoncitos que vemos acá y estas pantallas me decía Sergio mejor que lo cuente son como si fueran nuestros cajones de cerveza que poníamos en la calle contame cajones de cerveza en Japón también lo callejero es muy parecido a lo de acá usan los cajoncitos se sientan se piden una cerveza de repente juegan a los videojuegos que está muy de moda allá ahí vemos por ejemplo una propaganda de cerveza típica esto es como se ponen los cajoncitos y juegan como una play en la calle como si nosotros jugáramos a la pelota miren lo que son los dibujos ahí en la pared que son como muy característicos los adornos las botellas esto que es lo que estamos viendo aparte soy botellero hace 10 años lo vengo buscando juntando botellas para decorar locales que son de saque son botellas de saque yo como en el piso le digo ve como entiendo de la botellita si estamos esperando que aparezca Bruce Lee acá tenemos miren acá hay un agujero que está en otra parte que se ve para abajo ay que bueno por acá te vas para Buenos Aires pero sigamos recorriendo acá me dicen del piso que están con una comicidad si aparece Bruce Lee en algún momento y si querés me disfrazo y miren no necesito disfrazo tengo que hacer un poco con todo el respeto usted tiene una cara de Bruce Lee y todos los japoneses no para el casting de Bruce Lee le digo esto si usted no tuviera esta cara no le cree nadie esto pero la verdad usted tiene el casting justo y aparte su gran artista que ha hecho todo esto entra como Miyagi de Karate Kid me gusta el profesor de Karate Kid tira un parecido miren si 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 el maestro Miyagi el señor Miyagi Martín preguntale si la gente está comprando como está la economía gastan ahora les cuento miren esto contame Sergio que es esto porque hay chicos son juegos retro de cuando nosotros quizás éramos chicos los primeros juegos también hay juegos modernos de la Playstation este es un lugar familiar donde la gente viene a comer y a pasar el tiempo y encontrarse con con distintas sorpresitas y miren acá ahí me preguntan si estos juegos bueno yo el último juego contra la chica del valero y la bolita pero veo que ahí está bueno que los pibes vean también los televisores de tubo pueden compartir distintos juegos esto que tenemos acá que es arte que contando es japonés hecha por argentinos lo agarraste trabajando justo déjeme el celular después su mamá lo reta que está viendo el celular contame que es esto que están haciendo como se llama somos máscaras japonesas nosotros nos dedicamos a esto desde hace 8 años cada máscara que ves acá está hecha totalmente a mano con pasta de madera todo ¿qué uso tiene esto? ¿para qué se usa? normalmente son decorativas pero nosotros dejamos siempre la posibilidad y darles la opción a la gente de que la utilicen tanto para books de fotos cosplay etcétera lo que quieran son máscaras totalmente utilizables y por supuesto duran la verdad que es un trabajo extraordinario podrías probarte una a ver me voy a probar una ¿quieren en el piso o no? sí, por favor a ver deme una como para mi cara para mi cara no me más tampoco me completa pero mire lo que me da este hombre a ver mire lo que ha elegido para mí y y dada sí a ver mire que muy bien ¿qué opina Sergio? te queda bárbaro pasás como japonés sí, pero me saco la careta yo con esta cara soy bien latino espectacular de la máscara de la máscara de la máscara unos detalles bárbaros vamos a lo a lo nuestro esta máscara espectacular ¿cuánto sale? esta máscara que está acá sale 49.000 estamos hablando de una pero estamos hablando de una pizza de arte no estamos comprando una taza porque el jardín japonés también tuvimos la posibilidad de participar en lo que es la argentina anime con y tuvimos la exposición también ahí y cada vez estamos teniendo más ruido en otros lugares y nos llaman para poder exponerlas así que estamos muy contentos con eso los felicito hermosas gracias por atendernos seguimos con Sergio quería mostrarles algunas partes también de acá ¿para dónde vamos Sergio? decimos bueno y esto es el más más tipo el comedor familiar del mercado donde tenemos una parte asiática donde tenemos una parte más tradicional quería hay un bar japonés arriba que vamos a ir subiendo despacito le voy a repreguntar lo que Mili me decía hace un momento decime porque esto es una inversión tremenda ¿cómo está? la gente está comprando estamos en un momento muy complicado contanos cómo viene la gastronomía en este momento estamos muy estamos complicados pero la gente está consumiendo la verdad que vienen necesitan divertirse no es un lugar caro o sea pueden venir el que el que tiene dinero puede puede consumir el que no se puede comprar una cerveza y estar acá también pasando bien miren perdón mirá que lindo desde arriba cómo se ve toda la calle nos contaba Sergio ¿no? ahí está el cartel del subte del metro y cómo se ve arriba la réplica de lo que sería una calle en Japón también encontramos ¿qué acá? mirá justo te quería contar del Fugu que es el Pez Globo que están filmando ahora es un Pez Globo que está en las calles de Osaka y no sé por qué razón ya no está más pareciera como que lo robamos y lo trajimos acá a Mercat Villagrespo genial esto que tengo acá ¿cómo sé? ¿qué son? son máscaras son artesanos argentinos que hacen este tipo de máscaras que tienen tienen parte de recreación todo esto es original ¿no? es único tenés máscaras de Star Wars bueno lo que me gusta que ven a ver si la cámara viene un poquito más para acá cada lugar es como un barcito ¿ven? esto es como al que le gustan las máscaras puede sentarse acá a tomar algo como decíamos recién el que le gusta manga que es el cómic el cómic caponés caponés puede ir a tomar algo acá ya ingresamos a otro lugar miren chicos qué lindo que es esta parte que uno se encuentra un poquito más tranquilo es un bar de soju que es una bebida coreana es una bebida alcohólica es una bebida alcohólica acá tenemos una barra me encanta esa pintura miren lo que es chicos la mezcla que es muy típico de los países asiáticos de la naturaleza con con el mural este que tiene ese es el pez de la suerte ¿no? el coi el pez coi y él es el encargado acá ¿cómo le va? buenas noches ¿su nombre? Quimo el doño del bar Quimo ¿y cómo le dicen? Tito y me muero ¿qué? no dicen Quimo bueno Quimo me encanta el bar contame cómo es la propuesta acá vamos a ir viendo el mural buenísimo sí bueno tenemos que estar en espacios de multiacciones ¿no? como juegos tenemos la barra del otro lado el restaurante de este lado y lo y tenemos varias actividades de juegos de mesas y demás ¿no? como hacer un living la idea o sea esto como si fuera un living de casa que uno puede por ejemplo a la tarde venir a regalar un negocio o a la noche comer algo ¿qué propuestas gastronómicas hay? la comida coreana justamente que se varida muy bien con el soju que en verdad esto es un soju bar es el primer soju bar de la Argentina en donde la comida que hacemos es para margar como los picantes contame un plato típico a ver porque viste que la gente con la comida asiática la mete toda la misma bolsa y se suyo comida china no sé todo lo mismo la comida coreana ¿cuál es? como si fuera el sushi y la comida coreana lo más popular o el choripán para nosotros hay mucho el picante es clave también el akusai el kimchi es lo más tradicional que se lo maría con todo y el mismo tipo de picante ¿no? bueno pero contanos un plato típico no también bueno ahí como ver como verán hay pollos fritos pero es porque esto en verdad lo más típico si me acompañan les puedo mostrar a ver vamos nosotros vendemos soju que es como la versión de vodka de lo que sería el sake es como el sake coreano esa es la bebida tradicional coreana del soju que también es un licor de arroz que está fermentado a diferencia del sake que está fermentado este está distilado directo tiene 16 grados de alcohol ¿esto sería como una barra típica digamos coreana? así es así es si estuviéramos en coreana y fuéramos a tomar una copa y lo veo que hay saborizado hay saborizados también como es como un vodka de arroz pero más rebajado la verdad es que tiene 13 a 16 grados de alcohol con un vaso de vino y se disfruta como si fuera un vodka y hacemos todos los tragos de autoros nuestros y también al mismo tiempo los tragos tradicionales en vez de ponerle las bebidas blancas le ponemos todo la verdad que interesantísimo y volvemos a recorrer para ir a recorrer para encontrarse de compartir la cultura coreana a través de la bebida es algo que se ve mucho en las series coreanas en las novelas claro a mi me pareció que esta suerte de barra chicos es como si fuera una herradura con bueno todas las propuestas de arriba de lo que son las bebidas y los tragos un trago típico coreano el sommet el sommet que inclusive ahora lo podemos hacer para que lo vean ¿se podrá probar uno? si podemos hacer un sommet ¿quieren probar un sommet chicos? si nos despedimos que lo preparen porque tenemos más notas nos despedimos hacemos un sommet rápido nos despedimos un sommet rápido me gusta acá Sergio nuestro compañero vamos a compartirlo entre todos vamos a hacer un brindis con sommet sommet que es sommet que es cerveza con el submarino de ah bueno potentísimo es eso Martín tenga cuidado ahí viene el sommet yo me voy si me voy en el susto ahí vamos con el sommet para ir cerrando mire uff uy dios me libre mira que lindo no no sé nada 16, 17 me parece que dice que se toma de un tiro yo me pego un tiro si me tomo a ver vamos a tratar de el bajo gusta porque parece de tequila ¿qué me dice? que esto es liviano es liviano livianito miren se me cae el pie miren miren bienvenido al éxito bienvenido le doy así de una si está bien está bien Martín ¿qué tal? es fuerte ¿no? estoy muy acostumbrado usted está muy acostumbrado se le ve la cara usted tampoco se dio bueno le digo que se lo toman y se dan cuenta no no es el golpe del vodka pero uno lo siente y este submarinito para despedir como es está bien es tomar submarinito muy clásico no me diga que esto se toma de un saque porque me muero y la mayoría la idea sí pero no hay gente que lo toma más fácil está bien pero va a ver como rebaja como el toshu rebaja lo pesado lo que tiene la cerveza la deja muy liviana ¿cómo va a rebajar esto? como si tuviera fuego adentro no no este me encantó ajá y porque ya tenía quemada la garganta con el otro como voy a tener quemada la garganta pero por favor un poco de respeto esto es bárbaro bueno Martín le vamos a decir sayonara sayonara y que bueno que tenga buen buen recorrido con lo que falta del estudio dicen sayonara está bien dicho sayonara en japonés y en coreano añado a seo en coreano ¿cómo? añado a seo en coreano bien ya ves ya añado a seo sayonara en el estudio y bueno compartimos un momento cultural con la cultura asiática gracias por recibirnos así poder mostrarles a todos los argentinos cómo es una cultura la verdad tan particular y tan bonita gracias por todo chicos gracias Martín hasta la próxima nos vemos